Ingeniero Martín Gutiérrez, como uno de los representantes del Estado Provincial en el Consorcio Único de Pavimentación de Caminos Rurales que se acaba de constituir, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir el productor agropecuario desde que presente el proyecto hasta ver el camino faltado? Bueno Fabricio, en este proceso lo que deben hacer los productores, primero ponerse de acuerdo entre ellos para definir si desean realizar la pavimentación de un camino rural. Una vez que esto ocurre, se presentan ante nosotros cualquiera de los integrantes de la mesa de enlace, el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento o el Ministerio de Agricultura con esta inquietud y nosotros lo que procedemos es a realizar un anteproyecto sobre la traza del camino a ejecutar, vemos la viabilidad técnica y económica de la traza que quieren realizar los productores y una vez que esto se ha realizado, se realiza una reunión con los productores para determinar cuál es el monto exacto que debe pagar cada uno de ellos de acuerdo a su superficie y de acuerdo a la distancia que se encuentran de la traza del camino. Con el acuerdo de los productores superior al 60% de los mismos, se transforma en obligatoria la contribución por mejora para todos ellos, se realiza un proyecto ejecutivo sobre la traza de la obra y esto ya faculta al Consorcio Caminero Único a realizar la contratación para la realización efectiva de la traza. Bueno, está previsto en la legislación que el productor en un periodo de 5 años deba pagar el 100% de la obra que se ejecuta, un 20% al contado y el resto, 80% restante dividido en 4 cuotas anuales consecutivas a lo largo de los 4 años siguientes y también está previsto en la legislación que aquel productor que desee cancelar la porción que le toca pagar del camino al contado, acceda a un descuento de hasta el 25% del monto que le corresponde.